Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esta fase pandémica, esta fase pandémica, estamos en septiembre de 2020 y tenemos una vuelta al cole y, bueno, acerca de esta vuelta al cole hay muchísima manipulación. Parece que la sociedad está dormida. Y está dormida en el sentido de que hay información que no llega o hay información que llega pero nadie se da cuenta o hay información que algunos se ocupan de ocultar, pero la evidencia al final hace que las cosas caigan por su propio peso. Y el vídeo de hoy tiene que ver precisamente de eso, precisamente de hablarte de evidencia, evidencia que posiblemente la manipulación mediática no te esté contando, pero que está aquí. De hecho, te trataré de poner en los enlaces los otros vídeos que hablan de estas evidencias o incluso el informe, sí, porque te voy a hablar del informe de Harvard. ¿Te gustaría saber por qué la gran mayoría, si no todas, todos los colegios o institutos de España, posiblemente deberían estar cerrados ahora mismo? Sí, deberían estar cerrados por un estudio, el estudio de Harvard, un estudio independiente, no un estudio que han encargado los políticos para que salga más o menos a su favor con el fin de no perder voto. No. Es un estudio de la Universidad de Harvard que ha establecido los criterios a través de los cuales las sociedades tenemos que movernos y abrir determinados servicios públicos y privados según el número de contagios que está habiendo por 100.000 habitantes, ¿bien? Trataré de buscar ese estudio, ponerte en la caja de comentarios de abajo, o si no, te pondré algún vídeo que habla de ello y que a lo mejor ahí en sus descripciones puede encontrar la referencia. Sí, ese estudio existe. ¿Habías oído hablar de ello? ¿Acaso? Venga, te voy a hablar. Yo tengo aquí una chuleta porque hay que considerar una serie de datos, ¿vale? Los datos son los siguientes. Este estudio, organizado por expertos, por comité científico, esos comités científicos que supuestamente hablan los gobiernos y nunca, nunca publican sus informes. Yo he tenido las mías con determinados políticos de esta región por pedirles los informes en los que se basan para decretar que determinados institutos, determinados colegios, determinadas actividades tienen que abrir o cerrar. No he tenido respuesta. Esos estudios no son públicos. Sin embargo, recurrimos a Harvard. Desde Estados Unidos vienen unos estudios que nos dicen lo que hay que hacer. A menos que los políticos españoles y regionales donde tú vives, a la región a la que tú perteneces, tengan científicos mejores que los de Harvard, que dudaría de ello, puesto que Harvard es de los lugares más importantes del mundo donde se genera tanto talento y conocimiento, donde hay la mayor concentración de docentes que son premios Nobel. Sí, bueno, a ver qué premios Nobel tienen aquí los políticos que utilizan sus comités, sus comités científicos. Bien, pero aparte del tema, así, de reírnos un poquito de esta situación y hacer inonía, ese estudio es real. Ese estudio habla de que existen cuatro supuestos, cuatro supuestos que considera este estudio de Harvard, que hacen que, según el color de cada uno de estos supuestos y según el baremo de cada uno de ellos, determinadas actividades a nivel social pueden realizarse o no. Es decir, los americanos establecen, como siempre, de una manera muy organizada, muy rigurosa y muy práctica, el marco a través del cual ciertos comportamientos se pueden realizar o no se pueden realizar y no van improvisando sobre la marcha. Esto garantiza una estabilidad, garantiza también a los ciudadanos una seguridad, una confianza y, sobre todo, le permite no tenerse que adaptar cada dos por tres a esos cambios repentinos que no se sabe a cuento de qué vienen. Bien, establecen, por tanto, cuatro escenarios, ¿vale? El escenario verde, el escenario amarillo, el escenario naranja y el escenario rojo, ¿vale? ¿Cuál es el escenario verde? El escenario verde, lo tengo aquí, es el escenario en el que todas las actividades a nivel social pueden funcionar. Y es el escenario, claramente, con determinadas precauciones, como, por ejemplo, la mascarilla en sitios cerrados, pero, bueno, esos son, es el escenario donde se contabiliza menos, menos, ojo, menos de un caso cada 100.000 habitantes. Menos de un caso cada 100.000 habitantes, ¿vale? Escenario verde, actividades abiertas a todo nivel, ¿bien? Bien, escenario amarillo, estamos hablando de que aquí se dan contagios entre uno y diez contagios cada 100.000 habitantes, ¿bien? Aquí el elemento clave es reducir aforos, iniciar a utilizar medidas de seguridad, ¿vale? Pero las actividades pueden seguir funcionando, con reducción de aforo, pero pueden seguir funcionando, ¿bien? Bien, entramos en el escenario naranja. El escenario naranja estamos hablando de que tiene entre diez y veinticinco contagios cada 100.000 habitantes. Entre diez y veinticinco contagios cada 100.000 habitantes. Aquí entramos en el naranja, y en el naranja los colegios tienen que estar cerrados, salvo que se utilicen las medidas de reducción de aforo, las medidas de protección individual, mascarillas, metros de distancia, lavado de manos, son las 3M, mascarilla, manos, metros, las 3M. Y otro elemento, que es la purificación del aire, ¿a través de qué? A través de filtros EPA, los centros y los lugares que no tengan la tecnología para purificar el aire a través de filtro EPA, no pueden abrir. ¿Cuántos colegios en España, cuántos institutos en España tienen en dotación esa tecnología de purificación del aire a través de filtro EPA? Parece ser que ninguno, o muy pocos, por tanto, la gran mayoría de los centros educativos, en los lugares donde la cifra de contagio es entre diez y veinticinco habitantes, diaria, claramente, entre diez y veinticinco habitantes cada 100.000 habitantes, deberían estar cerradas si no tienen filtro EPA, si no pueden garantizar la reducción de los ratios. Y aquí, ya, al menos la mitad, si no la gran mayoría de los colegios de España, no podrían funcionar. Bien, ¿pero qué hacemos? Hay un escenario rojo. ¿El escenario rojo sabes cuál es? El escenario rojo es el escenario con más de veinticinco contagios cada cien mil habitantes. Más de veinticinco contagios cada cien mil habitantes. Ahí, todo cerrado y clases online. En base a esto, podemos hablar de que todos aquellos ayuntamientos donde hay más de veinticinco contagios diarios deberían tener los centros educativos cerrados. Si yo hago, por ejemplo, pongo un ejemplo, la ciudad en donde vivo, que es la ciudad de Murcia, en la región de Murcia, en España, solamente ayer se contabilizaron en el casco urbano de la ciudad, bueno, en el ayuntamiento, en el término municipal, por así decirlo, 130 casos. ¿130 casos? Solo ayer. Estamos hablando de una ciudad que tiene alrededor de medio millón de habitantes. Por tanto, medio millón de habitantes son cinco veces cien mil habitantes. Si dividimos 130 por cinco, tenemos más de veinticinco contagios diarios. En Murcia, por ejemplo, los colegios deberían estar cerrados, pero en tu ciudad es muy probable que también suceda esto. Y si vives en otro país, utiliza este estudio de Harvard para valorar hasta qué punto hay riesgos o no. Es un estudio independiente que seguramente los políticos de tu lugar puede que no hagan público y oculten, pero te va a dar mucha conciencia acerca de qué es lo correcto que puedas hacer. Como siempre, yo trato de darte información para poder funcionar equilibrado de una manera emocional, saludable de una manera mental y, por supuesto, aprovechar esta situación a tu favor también a nivel profesional. Bien, ¿qué te parecen estos datos? ¿Estabas a conocimiento de ello? ¿Te gustaría saber más? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes opiniones? Te espero aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que lo hagas, porque van a salir más vídeos como este. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!